Llegó el momento de no bailar, llegó el momento de jugar. Exactamente. Vamos a jugar a nuestro... A ver Camila, recuérdame el ojo sobre las sombras. Muy bien. Bueno, ¿tienes ganas de jugar? Muchas, me encanta, me encanta ir a... Pero un día te toca ir a vos, eh, ahí atrás. Porque es un mundo mágico, pues... Fede se irá a la cuarta dimensión, pero allá atrás es otro mundo, eh. Bueno, pero queremos saber si Fede está preparado para ir a la cuarta dimensión y llegar a la casa de algún amigo o amiga. ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Bueno, soy... Ah, ¿está meditando? Bien. Bueno, Federico está practicando diversas artes marciales y diversas posiciones para tranquilizar su cuerpo, mente y alma porque va a ir a la cuarta dimensión. Bueno, me llevo a eso. No, no, no. ¿No? No, acá, al ver. Bueno, me llevo a sillón entonces. Bueno. No, Fede, tenés que ir solo. Me llevo a eso mejor. No. No, por una hora. Anda solito. Me quise solito. Bueno, voy solito. Bueno, chicos, nos vemos luego, eh. Dale, yo. ¿A la casa de Leonora? Sí. ¿Voy a lo de Leonora? Sí. ¿Voy a lo de Leonora? Voy a lo de Leonora, eh. Pero vos... Guarda, guarda atrás. ¿Cómo? Bueno, tenés que ir a llegar a Sanito. Dale. Voy a lo de Leonora. Llegás, Federico, eh. Llego a lo de Leonora. Dale. Llego a lo de Leonora. ¿Dónde queda lo de Leonora? No importa. Voy a lo de Leonora. ¿Dónde está la casa de Leonora? ¡Tanchi! Vamos a ver. ¡Ay, ah! Fundamental, fundamental. Él dijo muchas cosas, pero fundamental la respiración, ¿no? Vos que sabés de canto. Sí, sí, la respiración, costo diafragmática, llevar el aire por debajo de las costillas. Concentrarte. No inflar el pecho, porque si inflamos del pecho y después gritamos nos hacemos mal en las cuerdas vocales. Es tremendo. Pobre Fede. Nunca llega. Le pasa de todo. Bueno, vamos a contarles cómo es el juego. Tenemos este teatro de sombras, que se va a convertir en una pantalla que va a reflejar sombras de objetos que vos vas a tener que adivinar en un minuto, eh. Fede. Fede tiene... ¿Dónde? Yo te cuento algo. Yo a Fede lo conozco de la primaria. Esto es una... ¿El Leonora? Siempre hacía estas cosas. ¡El Leonora! Iba a otro lado. ¡Acá! Donde no tenía que mirar. ¿Dónde está la Leonora? ¡Fede! ¿El Leonora? ¿Qué hace? ¡Acá está! ¡Llegué a la casa de El Leonora! Fede, estamos en caja rodante. No llegaste a ningún lado. ¡Fede, amiga! ¡Hola, Fede! ¿Qué es esto? ¿Dónde está el Leonora? ¿Dónde estuviste? ¿Cómo no estuve? ¿Qué? ¿En el casquito? Sí, son... Les quiero decir una cosa. Sí, ¿qué? En estos días que estuve de ausencia, porque ustedes seguramente deben pensar... ¿Te fuiste recién, Fede? No, 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 no. Te fuiste hace... Hace 25 días te fuiste, Federico. Claro, viste, claro. Es más, fue Navidad ayer. ¿Se pasó Navidad? Sí, ya pasó y te la perdiste. Pero no, no, tampoco era mi regalo. No. No, Fede, ¿qué estás haciendo? Bueno, nada, no encontré la casa de Leonora. Ajá, no la encontré. En Leonora, perdón. ¿Y qué es esto? Perdón. ¿Qué tenés el casco y los anteajos? Porque en una de las cosas estaba caminando y me encontré con este casco, con esta chaqueta y me dieron un pico en la pala y empecé a rascar la tierra y meterme por abajo a ver si llegaba más rápido, porque había mucho tránsito. Chicos, ¿Fede está bien? No. No, no, Fede está bien. ¿Me mostraste a ver, Fede, el trabajo que estabas haciendo? Sí, mirá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir jugando a nuestro juego de sombra. Vayan para atrás, chicos. Vamos a recibir un llamado. Hola, buenas tardes. ¿Quién está por ahí? ¡Fua! Está buenísimo. Hola. ¿Quién sos? Eleonora. Tenía razón. ¿Cómo andás, Eleonora? Bien. ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Con quién estás? Con unas amigas. ¿Unas amigas? ¿Muy amigas? Sí. ¿Se portan bien? Sí. ¿Les gusta el programa? No sé, porque... No sé. No, 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 no. ¿Cómo no sabes? ¿Cómo lo estás viendo desde casa? Bien. Ah, bueno, me quedo tranquila. ¿Vamos a jugar, amiga? Tenemos un minuto para vos y te vamos a mostrar un montón de objetos que vas a tener que adivinar. ¿Sí? Haceme un favor, ¿baja el volumen de la tele? Bueno. Y escúchame por el teléfono. Yo me estoy escuchando, ¿no? Sí. ¿Cuántas amigas habrá ahí? A ver, ¿tres son? Sí, contando mío. ¿Contándote a vos con tres? Está muy bien. Bueno, ¿estamos listas para jugar? Sí. Te recuerdo que hasta ahora el récord de caja rodante son de 13 objetos que adivinaron, ¿sí? Trata si querés de superarlo o igualarlo, como quieras. ¿Vamos? Sí. Minuto para vos. Tiempo, vamos. Primer objeto. ¿Qué es eso? Una... Regadera. Una regadera. Bien. Vamos con otro objeto. A ver. Un plato. Vamos a ver después. Ah, una pelota de rugby. Pelota. ¿Qué es eso? Una pluma. Vamos a ver. ¿Será una pluma? ¿Qué será? ¿Eso? Una botella. No. Un secador de pelo. Pero esa me parece que es la voz de mamá o una amiga. Buenas noches. A ver. ¿Eso? Un micrófono. Vamos a ver. Vamos. Que tenemos más tiempo. ¿Qué es eso? Una regla. Sí. Vamos a ver. A ver. Guitarra. ¿Guitarra? ¿Otro objeto? Vamos, que tenemos más tiempo. Antifases. Vamos a ver. ¿Cuántos objetos vamos hasta ahora? Más o menos. Siete. Dale. Un bastón. No, un palo de hockey. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Una pelota. Tiempo. Me parece. Tiempo. Terminó el tiempo. ¿Quién te estaba ayudando en casa? ¿Puede ser que estaba mamá? ¿Quién te ayudaba? ¿Tus amigas? Sí. Pará. Dame un segundito. Vengan, vengan, vengan. Salgan, salgan, salgan todos. Ahí está. Salgan todos. No se lleguen a su puesto. Pero muy bien. Amiga. Hola. Hola. ¿Me escuchás bien? Sí. Esos son mis compañeros. Fede, Camina. Hola. Que quedan así cada vez que juegan a nuestro teatro de sombras, nuestro juego de sombras. Vamos a ver cómo te fue. ¿Están bien? Sí. Estamos perfectos. Bien. Bueno, amiga, vamos a ver cómo te fue. A ver. Vamos a arrancar con los objetos. Recordamos que hasta ahora el número es de 13. Vamos a ver si superó. Esto. Una regadera. Muy bien. Pelota. Tres. Palo de hockey. Guitarra. Cuatro. Antifaz. Cinco. Dijo regla. ¿Esto va o no va? Es una escuadra. Bueno. Sí. Dicen que no. ¿Eso qué es? Una pelota de rugby. Y primero dijo un plato, pero después dijo pelota de rugby. Así que está bien. Micrófono. También está bien. ¿Qué más? Pluma. Secador. Está bien. Son nueve hasta ahora. Son los objetos que tenemos, todos correctos. Un aplauso para ella porque estuvieron todos muy bien, pero se lo merece, se lo merece. Pero no llegó al récord de caja rodante. Pero bueno, no importa. Lo importante es competir, lo importante es divertirte, lo importante es que hayas llamado, que hayas jugado con nosotros y, quién sabe, podés jugar otra vez. Amiga, te mandamos un beso grande y un beso para todos los que están en tu casa. Tus amigas, dale. Bueno, gracias. Chau, hermosa. Chau.